de regreso con su espacio para hablar de la supremacía para hablar de la supremacía de los leones del escogido de la nfl si no ha comenzado a meter un tema el cumpleaños y ya en primer lugar 34 34 y la posición de las águilas en quinto lugar los toros que que perdieron la noche de una palabra y esta mañana hay pobre o ferma sí eso es para que vaya a celebrar tranquilo con el liceo por qué le cuelga se le cayó se le cayó porque romano del acogido liceita por favor que los liceitas también hacen la seña de leonel no nosotros no no es román de los gobiernos netali ahí te tenemos mira te advertimos oye te cortamos para que no hable de derrota del liceo y si vuelve a hablar de nuevo te mando otra vez ok entonces va carlos fueble como dirigente mientras tanto ganaron mucho a poco los toros 16 carreras le hicieron 16 a 6 pero era vaquebol si incluso el juego en un momento estuvo como 12 a 0 o sea un abuso un verdadero abuso y los toros hicieron algo en una entrada ahí pero no pasó de ahí entonces las águilas siguen en quinto lugar cuando viene a Belladiel Molina lo lleva al cuarto sí pero a sólo medio de las águilas del cuarto porque los gigantes también son parte de ese lito que es ahí abajo si le llevan cuatro al segundo lugar que el 6 es verdad estamos en el segundo todavía está escogido eso es verdad hemos perdido como 20 y estamos en el segundo mira esto por aquí dijo en una entrevista muévete un chin Nesta muévete un chin sí vamos a ver ahora ve hablando ve hablando tú sabes que estoy aquí en las Fuerzas Armadas ahí sí donde hace un ratito se celebró el Día Nacional del Deporte en un acto que todavía no ha terminado ni siquiera y ustedes saben que aquí como que la señal se pone difícil sí seguro hay bloqueadores en algún sitio de ese edificio de seguridad sí tú sabes que hay un bloqueo aquí imagínese entonces como le decía los Boras piensa que Soto puede llegar al dinero de Otani a los 700 millones qué es una forma de venderlo yo no creo que sea para tanto pero Boras anda buscando lo más que pueda claro y Boras no ve el mundo como nosotros lo vemos él lo ve de una manera totalmente diferente sí no no él lo ve en signo de peso ajá en todo de manera mayúscula entonces Boras parece que va tras algo grande porque él casi no va y dio una entrevista de más de 40 minutos donde comparó a Soto con Ted Williams con todos los grandes del juego mira pero el otro día salió una información antes de ayer creo que fue que hablaba de que los Yankees le ofrecieron como 21 millones a Soto por un año cómo es eso bueno quizás estaban ejercicios es decir no es un movimiento en el cual tú le ofreces una oferta calificada que está pre establecida entonces cuando el movimiento normal es que el jugador no lo va a tomar pero eso le da derecho al equipo que hizo la oferta calificada a o sea si pierde ese jugador en la agencia libre si no lo puede firmar entonces le toca una compensación vía draft oh una estrategia una estrategia mira y también anda un chismecito por ahí de que él hizo una serie de gestos o ademanes o o cuando perdieron todo el mundo se fue y él se quedó en el como en el dog out como expresando su malestar lo mal que se sentía que se ha dicho de eso no él se quedó un buen rato eso lo hacen ciertos jugadores una señal de vergüenza deportiva gente que no le que no le gusta perder también a veces inconformidad con los compañeros que me imagino yo en palabras de Soto te saco de maco no y en poca palabra si entro con ellos le voy a entrar a trompa a alguien déjame esperar que entre en todito no pero necesariamente no es por aquí que va pero si es una puede ser una forma de protesta y de y obviamente una con el resultado porque que este juego se perdió de forma muy muy tonta si tienen espacio en su domina los yanquis para mantener a Soto en el equipo no ellos no están cómodos en ese sentido no ellos tienen ahí un par de amarres difícil el que tiene amarres pero que tiene dinero eso en los metros de nueva york porque el dueño de los metros ahora mismo está en modo no me importa nada y ojalá y que bueno que sigue ese modo porque que los metros de nueva york merecen más de lo que han tenido y merecen ya ya está firman y firman y no se acaban de meter en la serie mundial claro y de y ya tienen un equipo carísimo si carísimo y un estadio precioso y los premios lo anunciaron los premios más valiosos novato no ya comenzaron a dar los guantes de oro pues los guantes de oro si ya anunciaron los nominados dieron los vates de plata pero eh ya la semana que viene que comienzan los premios de novato para allá ok bueno pues jugador más valioso y eso bueno pues nestalí esperamos que eh las águila sigan viéndole bien una local algo que pasó casi ahora ajá es que el ministro kelvin cruz anunció que se va a doblar la cantidad de dinero que reciben los atletas vía el programa parney ey ey esto el año que viene muy bien a partir de 2024 25 hace unos 15 minutos acá la celebración del día nacional del deporte una exclusiva eso es buena noticia y y por qué no mejoran las instalaciones deportivas eso va para que eso va para donde porque vienen los juegos centroamericanos el año que viene todo va a ser mejorado nosotros en general en instalaciones no estamos mal no claro pero en general por lo menos en general y los barrios no tienen un